Hoy te vengo a invitar a volver ese lugar donde solías soñar No te asustes, no mi pequeña mano cabe perfecta en la tuya Para viajar de vuelta al jugar Hoy te vengo a invitar a volver ese lugar donde solías soñar No te asustes, no mi pequeña mano cabe perfecta en la tuya Para viajar de vuelta al jugar Achícate un poco para entrar Deja atrás los apuros, ven a la aventura de aprender unidos Llena mi mochila de sueños Regálame un poco más de tiempo Construyamos castillos de esperanza Pintemos un mundo nuevo para la infancia Ven, acércate, ven Mira mi interior Descubre la dereza de mi corazón Ven, acércate, ven La infancia es un mundo de magia que quiero compartir con vos La infancia vive en ti y en mí Quiero cantar, reír, jugar Quiero que respetes mis derechos Y mi niñez quiero disfrutar Quiero que me escuches y me acompañes al crecer Quiero que sepas que aunque pequeño sea En mí habita un gran corazón Mi corazón de niño Achícate un poco para entrar Deja atrás los apuros En la aventura de aprender unidos Llena mi mochila de sueños Regálame un poco más de tiempo Construyamos castillos de esperanza Pintemos un mundo nuevo para la infancia Ven, acércate, ven Mira en mi interior Descubre la belleza de mi corazón Ven, acércate, ven La infancia es un mundo de magia que quiero compartir con vos La infancia vive en ti y en mí La infancia vive en ti y en mí La infancia vive en ti y en mí